Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zavala. Comentaba usted, padre, hace un momento que, valga la redundancia del padre Pío, le enseñó a usted a celebrar la misa 15 años después de su ordenación sacerdotal. Y también que el padre Pío le había enseñado a administrar mejor el sacramento de la confesión. Bueno, se ha hablado mucho de las confesiones a lo padre Pío. Evidentemente, no lo sé, a lo mejor puedo estar equivocado. ¿Usted no tiene el don de introspección de conciencias? No. Bien. Pero, aun no teniéndolo, sí ha habido un cambio, ¿no?, a la hora de confesar. ¿Cómo se ha traducido ese cambio? La confesión es un misterio, verdaderamente, para el sacerdote. Bueno, yo te puedo decir que en mis primeros meses como sacerdote, sufrí mucho al confesar, porque me escandalizaba mucho. Me escandalizaba de lo que podía venir algún penitente a confesar, hasta que lo compartí con un amigo sacerdote, un hermano, que me conocía muy bien. Le digo, me está pasando esto, esto y esto, y de hecho siento terror de sentarme al confesionario para confesar a cualquier persona. Y me dice, mira, vamos a hacer una oración, porque recuerda que Juan Pablo II, a ver, sí, sí, ya Juan Pablo II estaba en el cielo, y me dice, recuerda que Juan Pablo II le pedía siempre a Dios que le diera el don a los sacerdotes de que se les olvidaran los pecados de confesión, que le confesaban, y que tuvieran paz en el confesionario. Juntos hicimos esa oración, donde están dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, lo que pedís, si os ponéis de acuerdo, dos o más de vosotros, para pedir algo al Padre en mi nombre, Él os lo concederá. Pues le pedimos juntos al Padre en nombre de Cristo que me concediera paz para celebrar el sacramento de la confesión. Y desde ese momento me lo concedió, fíjate. Yo siento mucha paz a la hora de confesar. Como también el hecho de que, gracias a Dios, mi talante despistado continúa también en el confesionario. Entonces, eso que ya tenía como un don o como un defecto natural del despiste, pues lo que tenía como un defecto natural se convirtió en un don sobrenatural, más bien, podemos decir. Porque desde entonces a mí me pasa que a mí se me olvida que me ha confesado alguien. Es que se me olvida. O me puedo acordar de que alguna vez me han confesado tal y tal cosa, pero no recuerdo quién. Me puedo acordar de que fulano se confiesa conmigo, pero no recuerdo qué es lo que es. Y así, ¿no? Hay un misterio allí. Y después del encuentro con el Padre Pío, esa experiencia de ponerme a la estola, sentarme al confesionario, se convierte más todavía en un momento de paz. Un momento de muchísima paz y de muchísima gracia, que yo lo vivo como un estar en oración, un estar en oración, y experimentar nuevamente mi propia indignidad al celebrar cada misa, pero a la vez la propia grandeza de Dios que toma esta indignidad, la indignidad de este pobre pecador para conceder nada más y nada menos que el perdón de los pecados a otro pecador que viene arrepentido. Y eso me hace que también como sacerdote, pues yo busque una y otra vez la confesión para mí. Hasta lograr, pues por gracia de Dios, por lo cual estoy muy agradecido, esta enseñanza que nos dejó el Padre Pío, de confesarnos una vez a la semana, de estar continuamente en examen de conciencia, estar continuamente buscando la gracia de Dios que nos viene por ese sacramento. Es el santo que tenía el don de leer las almas, el don de entrar en la conciencia de la persona, incluso de conocer los pecados del penitente, que te voy a contar, los pecados del penitente antes de que lo confesara, y si se dejaba alguno por el camino, sobre todo por negligencia, pues se lo recordaba, y si era por descuido también se lo recordaba, porque qué importante es eso, también me enseñó muchísimo a confesar el Padre Pío, qué importante es ayudar a la persona, no hurgar por morbo, pero sí ayudar a la persona en la confesión, a que pueda ir sacando, sacando todo eso que puede tener en rincones oscuros del propio corazón, de la propia alma de la persona, no para machacar, ni para hacer sentir mal a la persona, sino para ayudarla a que ponga la luz de la gracia que está aconteciendo en ese momento, en el momento de la confesión, poner bajo la luz de la gracia eso, que quizás le parecía que era algo baladí, que bueno, era ya algo de mucho tiempo atrás. Suscríbete gratis a este canal, y activa ya la campanita, para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.